El programa Agua Segura Limi Callao es el programa más importante de saneamiento del Ministerio de Vivienda para cerrar la brecha de saneamiento en Limi Callao. El Agua y Desagüe es muy ansiado por muchas poblaciones de acá de la zona. Éramos una isla porque todos estamos rodeados de organizaciones que ya tenían el servicio, pero nosotras. Agradezco infinitamente que hayan tenido la preocupación que en ese momento presentarse con nosotros. Hiciéramos decirles que lo que ustedes necesiten, ingeniero, no tengan preocupación en pedirnos. Entonces, damos higienos a apoyar la población en lo que sea necesario. Estamos viendo que se está haciendo realidad este proyecto. Y entonces vamos a estar más contentos con el agua cada una en nuestras casas. Acá se van a llevar a cabo los reservorios. Entonces, por eso es que he subido, porque la verdad estoy muy contenta. Cerrar la brecha de saneamiento nos va a permitir, en primer lugar, cambiar la vida de las personas y poder afrontar los temas de anemia, desnutrición y todos los colaterales y poder tener un piso para poder combatirlos. Vemos con satisfacción que sectores como el Ñaña, que hemos iniciado ahora, pueden en ese instante tener la seguridad que va a tener el servicio tan anhelado de agua y alcantarilla. ¡Gracias, Agua Segura! El Perú Primero